El vato parece de otro país, venezolano, colombiano. ¿Qué? Pues, no sé si le vamos a dar para atrás, güey. Yo pienso que sí. ¿Qué pasó, ramo? ¿Qué? ¿Por qué pasa? Es que creo que no podemos pasar, que aquí está muy culero el camino. Creo que está muy culero el camino. Creo que está muy culero el camino.